Muy buenos días para todos, hoy jueves 27 de febrero, jueves después del miércoles de ceniza el Señor nos invita a cada uno de nosotros en el evangelio de hoy a cargar nuestra cruz quien quiera servirme, quien quiera seguirme, cargue su cruz y sígame tenemos que renunciar a muchas cosas, nosotros los sacerdotes renunciamos a nuestra familia renunciamos a nuestras tierras, renunciamos a una esposa, renunciamos a unos hijos renunciamos a muchas cosas para seguir a Jesús ustedes queridos padres de familia también tienen que renunciar a muchas cosas un padre de familia, un buen padre de familia que quiera que sus hijos salgan adelante que quiera que su hogar salga adelante, en muchas ocasiones tendrá que renunciar a los amigos de familia farra, tendrá que renunciar al fútbol, tendrá que renunciar a aquellos vicios que habían en su vida y que tiene que renunciar a ellos, tenemos que renunciar a muchas cosas en muchas ocasiones queremos tenerlo todo, queremos tener una buena familia pero que tenemos que tener amigos de farra, queremos estar en la calle queremos jugar billar todos los días, todas las noches, queremos derrochar el dinero no, el Señor nos invita hoy a cargar con nuestra cruz a renunciar a aquellas cosas que hay en nuestra vida que no nos dejan ser felices, que no nos dejan progresar que no nos dejan ser verdaderamente discípulos del Señor entonces en esta cuaresma queridos hermanos, ¿a qué vamos a renunciar? renunciemos a algo que no nos está haciendo bien en nuestra vida en nuestra vida vocacional, en mi caso, en su vida familiar, en su trabajo en todo lo que nosotros hacemos, pensemos y renunciemos a aquello que no está bien en nuestra vida y verá que nuestra vida continuará bajo la guía, bajo la protección de Dios que es lo mejor que podemos tener Feliz Jueves para todos Feliz Jueves